El primer piloto de vuelo orbital de 90 minutos entre el sur de Texas y Hawaii fue presentado por SpaceX hace pocas horas. El plan de vuelo incluye el lanzamiento de la Starship y su posterior reingreso para acuatizar en el océano pacífico cerca de las islas hawaianas. El vuelo no llevará pasajeros, partirá de Boca Chica en Texas, impulsado al espacio por el cohete Super Heavy. SpaceX de Elon Musk desarrolla la Starship como un vehículo completamente reusable y capaz de transportar hasta 100 toneladas métricas más de lo que cualquier otro cohete pueda hacer en la actualidad. Una vez lanzado al espacio, el cohete se separará de la Starship para volver a la Tierra y descender en un aterrizaje vertical controlado. Entre tanto, Starship encenderá sus motores Raptor impulsándose a unos 27.000 kilómetros por hora para llegar en 90 minutos a su destino en Hawaii. SpaceX desarrolla los vuelos de alta velocidad entre ciudades del planeta en lanzamientos sucesivos, llevando miles de toneladas alrededor del mundo.